Quiero que me digas por qué te portas así Quiero que me digas cuándo voy a vivir Un buen romance contigo Que me digas cuándo vamos a volver A que te dices como antes Que me dabas tu cariño solo a mí Vamos a intentarlo Aunque sea por última vez Pienso que tengo derecho A otra oportunidad Dámela por favor No te vayas a negar Pienso que tengo derecho A otra oportunidad Dámela por favor Dámela por favor No te dejes llevar Dame otra oportunidad Dámela, dámela Mamita linda No te vayas a negar No te dejes llevar Dame otra oportunidad No te dejes llevar Dame otra oportunidad Quiero que tú comprendas Quiero que tú comprendas Porque mira, nena Me muero por ti No te dejes llevar Dame otra oportunidad No te dejes llevar Dame otra oportunidad Sabes que tú comprendas Sabes que te quiero Y sin ti No puedo vivir Lina blandón Y sin ti Lina blandón Cuando se quiere Te dejes invade Dame otra oportunidad Tus amigas, tus amigos Son gente mala y no puedes confiar No te dejes llevar Dame otra oportunidad No dejes que se apague la llama de nuestro amor Porque miradela me hace sufrir No te dejes llevar Dame otra oportunidad Y te repito, dámela Dame otra oportunidad 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 Gracias por ver el video